Música Aparentemente en mi estado simple Va a seguir igual de soltero La panda de culero Porque ni tiempo da con tanto pinche proyecto Que quiero realizar No voy a buscar Pero tampoco me voy a negar El hecho de que la chica Y no de mis sueños Me demuestra que de verdad Quiere estar conmigo Así que chicas les deseo mucha suerte Quien se quiera rifar con este vato Trastornado rap Pero lunático tiene oportunidad Repito quien realmente quiere estar Hace lo que sea por estar Que es de Steve Rogers Sin un Tony Stark Sin Hulk Que sería de los Avengers Lo mismo pasa con este nuevo combo Mesas de conocer Nos llevamos poco vidas pasadas Juntos ya recorrimos Por eso sentimos que esta fraternidad Ya es desde hace muchos años Le pides a Dios Eso que tu mismo tienes El poder de obtener Le pides a Dios Eso que tu mismo tienes El poder de obtener Crees Crees Dices Delincuente y malandro Delincuente y malandro No Reconozco que soy de calle Porque de lo único que ando Siempre abiertas Bien despiertos Son de las mordidas más grandes Que dan los peores animales Por las noches Esos pinches marranos Por no ofenderlos Diciéndoles polis o chotas A esos culeros Que nos obligan a deteriorar Aún más el sistema Siendo corruptos Te crees calle Y andas subiendo en redes sociales Publicaciones de otras calles Menos la tuya Callado Más no hablador Guachando Pero analizando Cada maldito detalle Le pides a Dios Eso que tu mismo tienes El poder de obtener Le pides adiós Eso que tu mismo tienes El poder de obtener Te crees calle Y andas subiendo en redes sociales Publicaciones de otras calles Menos la tuya Callado Más no hablador Guachando Pero analizando Cada maldito detalle Le pides adiós Eso que tu mismo tienes El poder de obtener Le pides adiós Eso que tu mismo tienes El poder de obtener Te crees calle Y andas subiendo en redes sociales Publicaciones de otras calles Menos la tuya ¡Gracias a ver! Gracias.